Y por otro lado, no la sienten porque ya la tienen adentro. Y no la sienten porque el pueblo argentino ya está de pie y esto ya está terminado. La realidad es que yo soy uno de los que no quiere el helicóptero. Yo quiero terminar con este gobierno hoy, ahora, no dentro de cuatro años, dentro de cuatro minutos. Quiero que este gobierno se acabe ya. Porque esto no es un gobierno de argentinos, es un gobierno de ocupación anglófilo, mazón y sionista. Esto no es un gobierno de la patria. El que me quiera correr con que lo votaran el 55% de los argentinos, que me chupe la chota. Porque de ese 55% de los argentinos no queda ni el 20. Y aparte, dentro de pocas horas, cuando se oyen las facturas de gas, luz, teléfono, colegio, seguro, obra social, ABL, expensas, va a quedar cero de apoyo social. Estas bestias criminales que te dicen que hay que elegir si comen los abuelos o comen los niños, o sea que plantean como alternativa social que elijas quien se muere, deben ser ejecutados por traición a la patria.